Hola a todos, aquí nuevamente Yaguelas junto a ustedes trayéndoles las últimas informaciones de Sonic. Y es que se confirmó que en el evento Geek Week de Netflix este día 10 de junio, vamos a ver un nuevo adelanto correspondiente a la serie de Sonic Prime, aquella serie preparada por Netflix y hecha por los estudios Wildbrain. Además de Sonic Prime, será mostrada las series Tekken Bloodline, The Cuphead Show, Dota Dragon's Blood y también otras sorpresas. En un evento que será animado por Geek Weekley y Atomic Mari. El evento se podrá ver en línea a través de las redes sociales de Netflix, sin embargo te recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ningún detalle con respecto a cómo ver este evento el día 10 de junio. Recuerda visitar nuestra página web www.sonicparadies.net y todas nuestras redes sociales para no perderte ningún detalle de las noticias de Sonic. Adiós. Gracias. 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 Gracias.